Música Segundo bloque de este especial y nos vamos a meter con el automovilismo Vamos a hablar de Mil por Hora, un programa que estuvo desde los comienzos aquí en BTV Estuvimos en su escenografía que se graba fuera de nuestro canal y allí nos recibió Omar Toledo Vean la nota Música Fugió la señal de BTV, nos gustó la propuesta de la gente de BTV y bueno, allí nos presentamos y tuvimos la suerte de poder comenzar con ellos, en los inicios cuando apenas BTV salía en el canal local de Nuevo Siglo, después de las 5 de la tarde, había un esfuerzo importante Bueno, los sponsors nos siguieron, creyeron en el segmento de público de la gente que tenía cable y bueno, acá estamos El automovilismo tiene gran difusión en el interior del país BTV comenzó justamente haciendo el camino inverso comenzó en el interior y vino a Montevideo ¿Tuviste repercusiones rápidamente del programa? Sí, sí, eso nos ayudó muchísimo Nos tomamos la licencia, como te decía, de no chocar con los especialistas de automovilismo que salían en el canal de aire porque bueno, era un segmento donde había un público diferencial en el cable y nos apoyamos mucho en eso, en el interior del país donde hay mucho automovilismo local donde hay karting en tierra, que quizás no se lo puedan imaginar donde hay plataforma, donde hay 4x4, donde hay mucho movimiento la gente del interior nos apoyó mucho tratamos de buscar productos específicos que pudieran tener algún ida y vuelta con el interior y ahí fue donde nos sostuvimos, ese fue un poco el inicio y también algo del Pinar se hacía porque en ese momento los colegas como que no estaban haciendo nada, pero sí, el fuerte vino por el interior Cuando uno habla de mil por hora generalmente tiene en la mente el automovilismo y los autos tuning pero además han ido agregando con el Correo del Tiempo otras secciones que revalorizaron de alguna manera el programa Sí, sí, eso fue mutando, como yo te decía hoy fuera de cámara un poco porque la instancia sí lo requería BTV, si bien fuimos los primeros que llevamos automovilismo en BTV después BTV fue creciendo, Tenfield empezó a hacer las transmisiones hay colegas especializados que hoy por hoy tienen buenísimos programas de automovilismo entonces lo fuimos mutando nosotros lo que iban haciendo los colegas lo dejábamos de hacer nosotros el tuning se cayó al poco tiempo cuando los demás programas empezaron a mostrarlo ya estaban de cadencia, lo abandonamos el automovilismo tenía una buena representación dentro del canal no solo por la transmisión sino por los programas que fueron surgiendo y no somos especialistas en automovilismo, lo fuimos dejando nos fuimos especializando un poco más en los autos clásicos, en los deportivos, en los prototipos y conectándonos con el extranjero y bueno, le fuimos dando, hoy por hoy es un programa de autos nos ponen en la misma línea de automovilismo pero en realidad es un programa de autos nada más ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa a mil por hora que pretende ser un programa de autos, no de automovilismo un programa para todos, no para técnicos, Roberto ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos y por cierto, para estar del lado de una de las grandes pasiones de los uruguayos, los fierros Es verdad, arrancamos a mil por hora con los avances A mil por hora, aquí está lo que tenemos para compartir El ideal es hacer un programa para lo más general posible por una cuestión comercial y por una cuestión de poder tener más rating y eso es un ida y vuelta inmediato No siempre se logra, y menos cuando uno no tiene un perfil ni muy alto, ni muy bajo ni muy especializado, ni muy profesionalizado en el tema Lo hicimos mediante los segmentos, tenemos un segmento lo hicimos generalizado mediante los segmentos El primer bloque tiene apoyo a pilotos en el extranjero, uruguayos en el extranjero El segundo bloque es un segmento de alta gama donde hay clásicos material del extranjero desde Miami tenemos un corresponsal allá prototipos, materiales de San Luis Potosí de México ese es un segmento diferente El tercer bloque es un bloque donde es más genérico donde ustedes de repente pueden ver a amigas y colegas y mujeres usando autos dentro de nuestro espacio también de las mujeres Entonces, el cuarto bloque es de motos, tratamos de hacer un abanico más amplio de lo que éramos antes, no tan enquillado por una cuestión de abarcar más público que todos lo vean y bueno, de allí también viene la parte comercial A ver si hay algún paralelismo entre el crecimiento de BTV como canal el crecimiento del automovilismo y del parque automotor y el crecimiento de los televidentes ¿Hay algún paralelismo? ¿Encontrás algún punto en común allí? Sí, hay muchas cosas en común Sí, sí, también el nivel socioeconómico que se está viviendo es un todo, digo, BTV nos catapultó BTV creció por sí solo no por tener el programa de Mil Pueblas ni por tener los programas que tiene ahora creció por toda la infraestructura por todo el peso que le ha puesto por todos los profesionales que adquirió dentro del canal que le dan un perfil de canal de primer nivel y nosotros nos fuimos acomodando nos fuimos colando y bueno, de alguna manera tuvieron la gentileza de mantenernos en buenos horarios y sí, hay un crecimiento proporcional, sin duda que sí Llegamos al final del programa hay más de la Floría Carmaratón para la próxima entrega por supuesto más de clásicos más de Tato Salaberría la especialista número uno en automovilismo quien lo va a discutir a Tato también el espacio de los jugadores de fútbol que autos tienen con Enrique Peña que siempre pone su aporte y la simpatía que tiene Enrique bueno, el material de Mil Pueblas realmente está amplio si bien no pudimos cumplir con traer el material de Punta del Este porque no había absolutamente nada que mostrar no había ningún auto de última generación no había nada bueno, creo que le estamos dando un pantallazo y ya arrancamos el año sin detenernos arrancamos el 2013 mostrándole cosas que a ustedes les gusta de todas maneras está abierto hasta marzo antes de la Floría Carmaratón el hecho que ustedes pueden enviar a través por mail que quiere ver a Mil Por Hora en el 2013 así que si gusta algún otro espacio puede llamar a la producción o a través del mail hacer lo que hacen todos los años decirnos qué quieren ver en 2013 nos vamos acelerando hasta la próxima semana muchas gracias por estar con nosotros ¿qué te parece que busca el público cuando mira aquí? por ejemplo, ya que creció ese parque automotor hoy mucha gente que tiene motos sobre todo hablando del interior ha sido infernal, el crecimiento ¿qué busca? ¿está más exquisito? ¿busca un producto que vaya con su vehículo? ¿o simplemente es la curiosidad? a nivel de productos del programa busca la curiosidad la cosa que de repente no es fácil de encontrar y bueno, por allí es que también nosotros nos proyectamos para traerle prototipos y cosas 2013 nosotros hemos pasado hasta mostrar espacios de aviación la gente de la aviación nos reclamaba que un poco por el nombre del programa que lo único que andaba a mil por hora eran los aviones tuvimos un espacio de aviación era muy enquillado no nos justificaba tener el costo para un público tan pequeño lo que se viene va a ser un poco también a la par de lo que los demás desarrollen como yo te decía al principio hay cosas que los colegas comienzan a hacer que nosotros inmediatamente las dejamos de hacer tenemos, estamos organizando eventos en el extranjero el programa se ve a través del canal de YouTube y se ve a través de Internet por todos lados porque BTB ya de alguna manera también lo ha amplificado así a través de DirecTV muchas gracias a Omar Toledo y a toda la gente que trabaja allí en Mil Por Hora aprendimos bastante de automovilismo pero no nos quedamos allí no, porque también hay otros programas que hablan de automovilismo aquí en BTB como es Motores en Punta La Mesa de Motores y las transmisiones de Tenfield que se hacen desde el Víctor Borraspavini desde el Autódromo del Pinar entre otros también están las carreras en Piriápolis vamos a ver un compilado de esas imágenes Desfornillador chino, llegó por dos vueltas y pierde la punta él es muy gallito, pero ahí perdió y que aprende a perder me pongo atrás de Alexis Castro y después siento el golpe de atrás me desenterrizan del auto y después ya sabe todo el mundo lo que pasó después cuando el auto perdió me enfocaron todo cuando nos subimos al autocarrera cada uno piensa en uno a todo partido siempre revancha el auto estaba, estuve todo adentro de la pista maniobra de carrera quiere que te saque la mano dañé, ¿qué hago? doblo, no doblo todas las carreras tenés problemas con alguien que barre la pista y tenés toda la carrera bandera blanca y negra que podés barrer la pista me pasa, me mete el auto arriba como diciendo, acá estoy yo no, o sea, no de listo conmigo, no que aprenda a Carlos Pósito a manejar que le faltan dos manos y algo más si no supiera manejar, ¿por qué no me pasó? ¡Gracias! 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 el champán y después haremos el amor, escuchando por canción tu linda respiración, esto sigue el rock'n'roll. Ven, levanta de una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma tiene sed. Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañada la voz canta, amor. El doctor de la nostalgia por fiestero me recetó para la tripe del alma, voz de amigos y rock'n'roll. Ven, levanta de una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma tiene sed. Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañada la voz canta, amor. Ven, levanta de una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma tiene sed.